La Fuerza de Nuestro Ángel 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 ¡Gracias! 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 Y me sabe el anillo, me lo sabe el bello, me lo sabe el bello, me lo sabe el guña, me lo sabe el muñ Molt, me lo sabe el mueno Para Valladolid, para Zaragoza, para un pueblo cercano, o si no, la verdad es que no tiene que ser entre ninguno. Si no, quédese ahí, que se moran de envidia, hombre. Si no, quédese ahí, que se moran de envidia, hombre. Si no, quédese ahí, que se moran de envidia, hombre. Si no, quédese ahí, que se moran de envidia, hombre. Si no, quédese ahí, que se moran de envidia, hombre. Si no, quédese ahí, que se moran de envidia, yo. Si no, quédese ahí, que se moran de envidia, yo. Si no, quédese ahí, que se moran de envidia. Si no, quédese ahí, que se moran de envidia, hombre. Quédese ahí, que se moran de envidia, hombre. Si no, quédese ahí, que se moran de envidia, hombre. Si no, quédese ahí, que se moran de envidia, hombre. Si no, quédese ahí, que se moran de envidia, hombre. Si no, quédese ahí, que se moran de envidia, hombre. Si no, quédese ahí, que se moran de envidia, hombre. Si no, quédese ahí, que se moran de envidia, me voy a envidia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!